Frente a ello me veo obligada a resistir al abuso y la arbitrariedad de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Ella no está ubicada, la policía extranjería la está buscando para sacarla del país. Más de un mes que ella no vive acá. O sea, se llevó toda su maleta. Ah, ok. La situación de Corina Riva de Neira ha dado un giro terrible. Ahora la policía de extranjería está tras sus pasos, pero ella se encuentra no a vida, con paradero desconocido, con tal de evitar su expulsión de tierras peruanas. Frente a ello me veo obligada a resistir al abuso y la arbitrariedad de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Policía busca a Corina Riva de Neira para expulsarla del país, pero modelo se resiste. Está inubicable, con razón este fin de semana. Su esposito Mario Hart tuvo que reemplazarle en un evento en Jaén. Evento en el que el público se cansó de esperar a la veneca. Y claro, la señorita nunca llegó. ¿Qué pasó con Corina? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Corina? 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 Mario, ¿está poniendo el pecho por Corina ya que no puede trabajar ella? Mario, de hecho que es mucho más alto. Pero como esposo tiene que cubrir a la esposa, ¿no? De hecho, ¿no? Lógico, creo que ese es el tema. Acá Mario ha actuado de una forma de que ha querido al menos poder hacer que su señora quede bien, ¿no? Y eso es lo importante. Esa misma noche fue la propia venezolana, desde la clandestinidad, la que dio a conocer ese, su nuevo estado, a través de un mensaje a la nación. Según ella, se ha visto obligada a resistir el abuso de nuestras autoridades. Ante la violación de mis derechos fundamentales, debo informar lo siguiente. Como todo el país sabe, la Superintendencia Nacional de Migraciones arbitrariamente canceló mi residencia en el Perú, argumentando que lo obtuve empleando documentación falsa. Tal afirmación contradice la verdad, pues mis contratos se encuentran debidamente registrados ante el Ministerio de Trabajo y las obligaciones tributarias derivadas de ellos están debidamente declaradas y pagadas ante la SUNAR. Frente a la violación de mis derechos, interpuse una demanda de amparo constitucional que fue admitida a trámite por el 9º Juzgado Constitucional de Lima, al cual ha notificado debidamente a la Superintendencia Nacional de Migraciones, la cual se ha opersonado al proceso. Frente a ello, me veo obligada a resistir al abuso y la arbitrariedad de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Si se resiste en el colmo de su descaro, es que Corina hasta hace unos días se paseaba por nuestra querida Lima a su antojo. Si así te hubieras preocupado, Corina, por hacer tus trámites por la vía regular con migraciones, ahora no tendrías que esconderte. La Superintendencia Nacional de Migraciones ha exigido a la Policía de Extranjería que ejecute la orden de salida dictada en mi contra a pesar de saber que el proceso de amparo activa la prohibición de abocamiento a causa pendiente ante el órgano jurisdiccional que impida a las autoridades administrativas decidir asuntos que se inventilan ante el Poder Judicial, que conforme el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Extranjería, todo ciudadano extranjero que afronte una investigación preliminar debe permanecer en el país bajo la condición migratoria suspendida, que concede carnet de extranjería y derecho a trabajar, que la denegación de la solicitud de refugio obliga al Estado peruano a ubicar un Estado que reciba y garantice mi seguridad, y que en mi condición de casada con un peruano de nacimiento tengo derecho de residir en el Perú. ¡Sí, sí! La modelo tiene más de una excusa para seguir facturando en Perú, su gran mina de oro. ¡Ay, Corina, cómo te victimizas! ¿Y qué dice? ¡Que emitió una acción de amparo! Frente a la violación de mis derechos interpuso una demanda de amparo constitucional que fue admitida a trámite por el noveno juzgado constitucional de Lima. Un arroz con mango lo que estás haciendo, Corinita. Recuerdan, hace unos días la señora Hart también ingresó un avias corpus, donde demandaba abuso por parte del superintendente de migraciones. Lo presentó en el juzgado de San Juan del Urigancho, y hace unas horas acaba de desistir de esa acción, según el propio Poder Judicial. El juez acepta desistimiento de demanda de avias corpus de venezolana. ¡Claro! Tremenda jugada legal. Desistir del avias corpus para que proceda su acción de amparo. ¡Qué astucia! Mejor que no se explique el abogado de Corina por qué rayos ha desaparecido. La señora Corina Rivadeneira está escondida, está en su casa. ¿Dónde está la señora Rivadeneira? La señora Rivadeneira está resistiendo a una orden arbitraria y a una protección. Entonces no se encuentra en su hogar. Es una conjetura. Conjeturas dice, la noche es mía, salió a verificar si Corina Rivadeneira está en las casas, que indicó tanto para SUNAT como para Migraciones. Hemos llegado hasta Miraflores, a la dirección que Corina le dio a Migraciones. La contrayente ha declarado como su domicilio ante Migraciones el inmueble ubicado en calle Miraflores. ¿Hasta qué ha venido la policía de extranjería a solicitar la presencia de la señorita Corina? ¿No? ¿Pero ella vive acá? ¿Ya no vive? ¿Hace cuánto? Más de un mes que ella ya no vive acá. O sea, ¿se llevó todas sus maletas? Ah, ok. ¿Desde que salió? ¿Pero acá estaba viviendo? Claro, estaba viviendo hace un mes. Estamos en el distrito de Sur, que hemos venido en búsqueda de Corina Rivadeneira. Esta es la casa de Mario Harba. Hola. Señor, una consulta. Estamos buscando, estamos tocando al departamento. ¿Encuentra a alguien en estos momentos? Digo que no tengo conocimiento. Parece que ya se fueron hace tiempo, ¿no? Como ven, la vivienda del segundo nivel presenta las personas bajas y ni siquiera están las mascotas. Sí, nadie sabe de ella. Desapareció. Y según su círculo más cercano, ya sumó tres faltas consecutivas en su centro de labores en Pachacamac. Pero, ¿qué podría pasarle a Corina en las próximas horas? Se está resistiendo, se está escondiendo. Lo que una vez un abogado dijo, se está poniendo a buen recaudo, ¿no? Lo que creo que está esperando el resultado de las acciones de Abia Corpus o de Amparo. ¿Estaría cometiendo desacato a la autoridad por esconderse? Desobediencia, sí. Que si a ella extranjería la agarre y la saca del país, ella no podría regresar dentro de los 15 años. Pero si ella voluntariamente sale, ¿no? Estaríamos hablando de que podría regresar dentro de los cinco años, ¿no? O después de los cinco años. En la calidad de esposa de Mario Hart, podría, no sé, apelar a que tendría que hacerse respetar sus derechos como cónyuge. Eso no le permite quedarse en el bruce. Y bien, es cierto, tiene derechos, pero los derechos están suspendidos mientras no resuelva su situación migratoria. ¡Oh, Dios mío! Corina, solita te has echado la soga al cuello. Ni marito, puede hacer nada en su calidad de esposo. Así que mejor llévatelo contigo a donde quiera que vayas. Porque serán al menos 15 años que no te veremos la cara. 15 años que seguramente no se alcanzarán para dejarte en el olvido. ¡Chau! ¡Qué mala onda la reportera, ¿no? 15 años que no te veremos la cara. ¡No, es verdad! Si uno no puede celebrar esto. ¡No, no, 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 no! ¡Ya está aquí! ¡Bien! ¡Quiero verlo! ¡El hombre más respetado! ¡El mejor! ¡El mejor! ¡Por favor! ¡El mejor de los mejores! ¡Cuál es el único en su género! ¡No! ¡Ha venido con su gabán! ¡Claro! ¡Es maestro! ¿Y la tiene para qué dice? ¡No, no, 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 no! ¡Vaya! ¡Está aquí el doctor Walter Chinchay! ¡Un placer, doctor, tenerlo! ¡Muchas gracias! ¡Hoy día vino el doctor Walter y Javier! ¡Estoy con un mejor buenísimo! Bueno, doctor Chinchay, ¿cómo resolvemos este tema? ¡A la luna! ¡Esta señorita! ¿Qué va a pasar? ¡Está no a vida! Bueno, la verdad que yo me acabo de enterrar esto del comunicado de la opinión pública que no tiene ni firma, ¿no? No, de eso es una fotocopia, Rila de Neida. Así es. A la opinión pública, ante la violación de mis derechos fundamentales, debo informar lo siguiente. Como todo el país sabe, la Superintendencia Nacional de Migraciones arbitrariamente canceló mi residencia en el Perú. No, no, perdón, perdón. Pero usted diga, doctor. No, no, no. La migraciones... Denle más monitor al doctor, por favor. La migraciones ha seguido un proceso, o el debido proceso, el derecho a la defensa en todo momento. Ella no puede decir que la actitud o el proceder de migraciones ha sido irregular o ilegal, como está manifestándolo. Correcto. También ella ha manifestado, estoy leyendo por aquí, que ella ha planteado una acción de amparo. Pero quiero que entiendan lo siguiente. Inicialmente, ella plantea un avias corpus en San Juan de Lurigancho y también plantea una acción de amparo. O sea, plantea dos acciones por lo mismo. Pero al final de cuentas, ella dice, un momentito, me desisto del avias corpus para poder quedarme con la acción de amparo. Porque la ley prohíbe interponer dos demandas o dos acciones en diferentes juzgados por lo mismo. ¡Ah! 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 ¡Sabía! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Ah! ¡Sabe! ¡Ya ve! ¡Ya ve! Es una estrategia que planteó ella. Pero lamentablemente tarde, pues. Porque la acción de amparo, para que puedan entender, es una demanda que se presenta en el Poder Judicial, que ponen tu sello, pero no tiene ninguna condición legal. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sabe! ¡Sabe! Ahora, doctor, una pregunta. ¿Ya está para concreto? ¿Es verdad? No, ya está allá. ¿15 años no podría ingresar al Perú? Se está cayendo en pedazos esta mesa. Se ha caído en la mesa, allá de la silla, la perilla. Bueno, este, ¿15 años no podría ingresar al Perú? Esta chica, esta señorita. Efectivamente, ella, porque ha vulnerado la propia norma, ¿no? En 15 años no podía regresar al Perú. Y, ojo, también ella puede ser sujeta a una denuncia por desobediencia a la autoridad. ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡No, que no! ¿Por qué, doctor? Está desacatando una resolución administrativa y una orden de salida expedida por un funcionario público. O sea, en estos momentos, al estar no a vida, ella está en desacato. ¡Ajá! Su propio, su propio, su propio, su propio abogado acaba de decirlo. Que ella se resiste a cumplir una, una orden ilegal. Pero no es ilegal, por favor, pues. Y se ha respetado en todo momento su derecho. Iremos a averiguar qué dice el más allá. ¡Ah! ¡Roberto Grata! ¡Roberto! 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 Puedes hacer planos abiertos si quieres. ¿Qué tal, Robertito? ¿Cómo te va? ¿Cómo está? Buena noche. Gracias por la invitación. ¿Qué tal tarro que te manejas, Roberto? Está chaireado, está chaireado. ¿Ese qué tal? ¿Ese 60%? No, ahí adentro hay 100% leche. Ha venido... ¡Aceite de avión! Ha venido en versión Corina. Sí, te veo, ¿eh? Cuando me dice que tengo buen queque, le digo a base de puro huevo. ¡No! Bueno, Roberto, ¿dónde está escondida Corina? Ahí está. ¿Qué tal pregunta ha hecho, doctor Chichay? Dígame, ¿está buena esa pregunta o no? Claro. ¿Procede o no procede esa pregunta? Sí, procede. Muy bien. ¿Dónde está escondida Corina? ¿Dónde está? Definitivamente las cartas me dicen que está muy preocupada porque no quiere perder el toguer y cabra, pero las cartas me dicen que ella está en un lugar... Yo veo Mar, ¿dónde está? Debe estar por la playa, escondida. ¡Ah! Ella está en el mar porque en el mar la vida es más sabrosa. En el mar la vida es fabulosa. Está en el mar, Roberto. Definitivamente en el mar. Pero no por mucho tiempo va a estar ahí porque Inmigraciones la está buscando. Ella no quiere perder, pues, la marmaja del Perú. Y la gente va a perder hasta matrimonio porque se va, pierde absolutamente todo. Mario Hart, ¿Mario Hart no la seguiría, no seguiría con ella a ese paraíso del mundo llamado Venezuela? Definitivamente no. Felices los cuatro. Él no la va a seguir. ¡Oh! ¡Qué malo! No la va a seguir. Ay, Mario. Ay, ma... Es otro que queríamos. Mala onda, Mario, ¿ah? ¡Molo, Luis! Ay, Dios mío. ¡Caramba! Doctor, ¿y qué podría hacer Corina entonces si está no a vida y cuando aparezca, qué va a ocurrir? No, lo que pasa, como dijo acá ya el señor, el brujo, ¿no? ¡Mago! ¡Oh! ¡Mago! ¡El mago! ¡El mago! ¡El mago! ¡El mago! ¡El mago! ¿Cómo va a ser mago? ¿Cómo no se ha... ¿Cómo no se ha maleado? ¿Qué cosa es eso? Sí. No, es que... No, es que... Lo que pasa... No. La mando macumba. ¿Ahora lo macumba? ¿Quién está ponchando, ah? Daniel. Hello, Daniel. No la hagas a casa. Ahora le tiro lo macumba. Lo que pasa es que todos sabemos, efectivamente, que ya la policía de extranjería... Danielito, acá estoy yo. Póchame. ¡Cará! Danielito, aprieta el botón. Puedes, tú puedes. Y Daniel pudo apretar el botón. ¡Lo logró! ¡Logró apretar el botón! ¡Qué increíble! Yo tengo un muñequito en mi casa. Bueno, entonces, doctor Chinchay. Como manifestaba ya la policía de extranjería, está detrás de ella y en cualquier momento la va a capturar. Simplemente le va a invitar a que se retire el Perú. Ahora, ¿la va a capturar o la va a capturar? ¿Cuál de las dos va a ser? Perdón, perdón. ¿La va a capturar o la va a capturar? ¿Qué podría hacer la policía? Cualquiera de las cosas. ¡Los cosas! ¡Qué buena! ¡Zampe! Bien. Ahora, acá, por ejemplo, dice la opinión pública Corina de Rivadeneira. Por otra parte, debido al escándalo mediático que se produjo con mi matrimonio, se ha abierto una investigación preliminar ante la Fiscalía Provincial Penal de Guaral. No, pues, pero tampoco, pero en todo caso, en todo caso, este, yo tengo una orden de salida y cometo un delito y me quedo en el Perú. No, pues, así no es, ¿no? No, pues, así, pues, claro. ¡Abierto! Bueno, Roberto. Roberto ya tiró las cartas. Ya tiró, ya tiró, Roberto. ¿Qué más? ¿Qué más? Te lo voy a avisar. A ver. ¿Qué sale, Roberto? Dinos. Sí, las cartas me dicen de que ella no se va a entregar fácil. ¡Oh! O sea, definitivamente... Ya se entregó. ¿A quién? Las autoridades. Va a ser, va a ser encontrada, porque la están buscando ya y la van a encontrar. Me parece que ella va a salir por detrás de la puerta, como que se va a escapar. ¿En cuánto tiempo? Va a permitir que se escapen. ¿En cuánto tiempo, Roberto, se irá? ¿Está bien esa pregunta, doctor Chinchay? ¿Está bien o no? Correcto, correcto. Yo le doy aproximadamente, en cinco días, se sabe de ella y se va del pelo. ¡Ah! Tenemos cinco días. Doctor, en cinco días, ¿qué puede pasar? Legalmente. No, y la pregunta es, ¿qué pasa si pasan más de cinco días? Ah, muy bien. Ahorita le pregunto. Claro. Roberto, ¿qué pasa si pasan más de cinco días? Ya no se le arma más al doctor. Son seis. Ya no se le arma. Al doctor, los dos, mirada y diferencia. ¡Ja! Al doctor, los dos, mirada y indiferencia. ¡Ja! Mira, todos mis veticinos siempre se han cumplido. Y de hecho, ¿qué se va a dar? Ella va a salir por la puerta de atrás. No va a ser frontal. Pero de que se va, y que se va, y se va. Lateral, lateral. Y con cinco días hay noticias de... Se va, se va, se va Se va, Corina, se va, se va Se va, se va Corina Se va, se va, se va, se va Corina, se va, se va, se va, se va, se va, se va Corina sin marioja. Ahora Corina dice, doctor, solicito al defensor del pueblo, ¿qué cree que el defensor del pueblo tiene chamba, es maestro? Corina dice, solicito al defensor del pueblo que se interese en mi caso y defienda mis derechos y confío en que el poder judicial, ¿confías en el poder judicial? Agua, ahí está, ya está. Y confío en que el poder judicial hará valer el estado de cosas inconstitucional que, frente a la violación generalizada de los derechos de los migrantes, declarase el Tribunal Constitucional en su sentencia el expediente tal y reponga las cosas que al estado anterior la violación es bien hecha. Es que la pregunta es, ¿para qué pide apoyo al defensor del pueblo se ha interpuesto en demanda del poder judicial en el cual tiene confianza? Es absurdo. Por favor, sí, es lógico. Ya ven, ya ven, ya ven. ¡Sapen! Ahora, si usted me enseñara en estos momentos un documento, un documento, un documento, este documento no es este, este documento ya, que es lo mismo, ¿no? Una resolución, una medida cautelar que diga, por ejemplo, se resuelve dejar sin efecto temporalmente la hora de salida, creo que yo agacho la cabeza. ¿Cuál? Pero en la medida, la cabeza. Acá tiene un documento, doctor, se resuelve. Si quiere, agache la cabeza, ¿ah? No, yo soy buen pobre. Entonces, doctor, ¿qué hacemos? Bueno, como le digo, aquella responsable de la policía extranjería que tiene que buscarla, ¿no? Tiene que sacarla y vas a, de acuerdo al procedimiento establecido, simplemente buscarla, invitarla a salir al Perú y se acabó. Este papel no sirve para nada. No tiene ni firma, no sé quién la ha enviado. ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no, no! ¡Rico, no, no! Ya, ya está. Acá hay otro, ¿no? Ok. Porque esté limpia la boca. Porque esté limpia la boca. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, la siguiente...